Por encima de todo lo que te ofrecí Por encima del mundo lo que quieran decir Mi corazón se desborda de pasión Y te pido no vayas a huir No sé si es demasiado lo que espero de ti Solo quiero el amor que siento me merecí No me dejes sin fuego, sin cobija, sin credo Sin la luz que hasta hoy encuentro en ti Después de lo vivido por un malentendido Estás pensando volar No es posible que el viento borre el sentimiento Que te hacía soñar No te irás, no te irás corazón Hay cariño de sobre aquí en mis brazos Lo demás que sea lo demás No hagas caso de lo que están hablando No te irás, voy a reconquistar Lo que pudo quedar en el olvido Y al final tú no vas a encontrar Todo lo que has vivido aquí conmigo Después de lo vivido por un malentendido Estás pensando volar No es posible que el viento borre el sentimiento Que te hacía soñar No te irás, no te irás corazón Por encima de todo tú y yo Por encima de todo nuestro amor Por encima del mundo va el amor Mis caricias y toda mi pasión Por encima de todo tú y yo Por encima de todo nuestro amor No te irás corazón Hay cariño de sobre aquí en mis brazos Por encima de todo tú y yo Por encima de todo nuestro amor Mi corazón se desborda de ti Te pido baby no huyas de mí Por encima de todo tú y yo Por encima de todo nuestro amor No me dejes sin fuego Sin tus besos Cariño yo me muero Por encima de todo tú y yo Por encima de todo nuestro amor No hagas caso del mundo solo a mí Dame el amor que siento merecí Por encima de todo tú y yo Por encima de todo nuestro amor En la vida hay amores que nunca Pueden olvidarse Por encima de todo tú y yo Por encima de todo nuestro amor Imposible que el tiempo borre sentimientos Que vivimos tú y yo Por encima de todo tú y yo Por encima de todo nuestro amor No quiero, no puedo, no es bueno Apartarte de mi lado El amor La vida hay amores Por encima de todo tú y yo Para allá de todo tú y yo Y yo